Música Darles la bienvenida, decirles que estamos en Grupo Cero Televisión, que es una nueva televisión de la cultura, una televisión online, de contenidos culturales, psicoanálisis, poesía, ciencias, espectáculos, concierto, arte, todo producido por el Grupo Cero. Yo soy Elena Trujillo, psicoanalista de la Escuela Grupo Cero, y también participo en esta televisión. Y eso quiere decir que esta charla que hoy estamos emitiendo desde la Biblioteca Eugenio Trías en Madrid, hoy 4 de noviembre de 2017, dentro del ciclo La Interpretación de los Sueños, pues luego la van a poder ver en esa televisión, además de mi canal de YouTube. Para aquellos que sea su primera vez, ahí tienen algo de información, entiendo que les interesa la cuestión relativa a los sueños, entiendo también que el psicoanálisis también es de su interés o de su curiosidad, ya que esta charla la imparte una psicoanalista, y entiendo que también pueden estar buscando un psicoanalista o estar buscando alguna respuesta acerca de algunas preguntas que ustedes se formulan. Dicho esto, nos relajamos y entendemos que aquellos contenidos de los que voy a hablar hoy, espero que sean entendibles para todos, o al menos una propuesta para seguir encontrándonos, remiten a procesos que acontecen en todos nosotros. Es decir, que tendríamos que separar un poquito aquello que tenemos catalogado como salud mental, psiquiatría, enfermedad, miedo, dejar eso a un lado y pensar que el psicoanálisis se ocupa del estudio del funcionamiento psíquico, que estudia la estructura del aparato psíquico, que produce las inhibiciones, que produce los síntomas, que produce los actos fallidos, los olvidos, que produce los sueños y también produce la normalidad. ¿De acuerdo? Entonces, para psicoanalizarse, no hace falta estar enfermo. Psicoanalizarse es un proceso para producir nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente es la parte más importante de nuestra vida psíquica. Nuestro funcionamiento psíquico está determinado por los procesos inconscientes, que no son conocidos por la conciencia. ¿De acuerdo? En esta ocasión he traído el texto preparado y escrito para que nos guíe y para que también ustedes luego puedan ir comentando. Todo aquello que está contenido en este texto de lo que vamos a hablar tiene que ver con la interpretación de los sueños de Freud, que es un texto de referencia que les recomiendo estudiar, que nosotros en la Escuela Grupo Cero lo tomamos como el punto inaugural de la ciencia psicoanalítica, es una nueva ciencia, es un texto que se escribe en el año 1900, que no es el primer escrito de Sigmund Freud. Como ustedes saben, Sigmund Freud es un médico austriaco que empieza a estudiar el funcionamiento neurológico, que empieza a atender pacientes y que, bueno, que se convierte en el fundador de la teoría del inconsciente y del psicoanálisis, que va a desarrollar una importante labor científica y una obra escrita considerable, que se le otorga el premio Goethe de literatura a esa obra escrita, es decir, que una ciencia está basada en una escritura, si no, no puede ser ciencia, y que hay textos previos a este libro de 1900, pero nosotros los vamos a considerar precientíficos. Es decir, empezamos la formación o el estudio de la obra de Freud por la interpretación de los sueños, porque en ese texto se van a dar los primeros elementos teóricos que constituyen esa nueva teoría, la teoría del inconsciente, donde se va a tomar los sueños como un producto del inconsciente, pero que no tiene que ver con lo patológico, es decir, que toma ese ejemplo para explicar el funcionamiento normal del aparato. ¿De acuerdo? Si faltan sillas, por favor. Y aquí tienen otra silla, si quieren. Y si hace falta esta también. ¿De acuerdo? A ver, bienvenida. ¿Cómo se producen los sueños? Freud plantea una diferencia muy importante, que si ustedes no la entienden, esto es como si estuviéramos en una nave espacial y especial, en el sentido que vamos a ver un funcionamiento de la materia diferente a como estamos acostumbrados en la Tierra. ¿De acuerdo? Como aquí estamos acostumbrados a una fuerza de la gravedad determinada, que nos permite unos movimientos determinados, y como estamos en el campo psicoanalítico, vamos a tener que escuchar y pensar las cosas de un modo diferente a como estamos acostumbrados, porque estamos acostumbrados a manejarnos desde la conciencia, desde el pensamiento consciente, desde el pensamiento racionalistas. Descartes decía, pienso, luego existo. Bueno, pensamiento racionalista. Freud dice, pienso donde no soy. Es decir, que el saber inconsciente hay que producirlo, no está en mí. Requiere de una interpretación a través del método de interpretación. Entonces, vamos a escuchar cosas que si uno la compara con los pensamientos que ya conoce, con la psicología, con la psiquiatría, con los recuerdos de la infancia y tal, se agarra un enfado, dice, pero ¿qué me cuenta esta persona? ¿O qué me han contado anteriormente? Bueno, esto es algo que ustedes tienen que empezar a familiarizarse, a ir entendiendo y también a ir leyendo e ir realizando ese trabajo que, bueno, que es una propuesta para todos. Ya les dije antes, para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo. Señorita, aquí hay una silla, si usted la desea, yo creo que el mejor se puede poner cerquita si le apetece y ya que uno ha venido, se puede asentar. Freud plantea la diferencia entre inconsciente, la conciencia y la realidad. Hay una doble realidad, la realidad material y la realidad psíquica y todo, todo esto para decirnos que la realidad psíquica nada tiene que ver con la realidad material. Respecto al sentido ético que hay que darle a la interpretación de los sueños, dice Freud que los sueños no pueden ser una prueba para condenar. Primero, porque si sueño con asesinar, ese es el contenido manifiesto. Y segundo, que si fuera intención asesinar a la persona con la que he soñado, según Platón, el hombre perverso tiene necesidad de realizar lo que al hombre virtuoso le alcanza con soñar. ¿De acuerdo? En tiempos precientíficos, antes del psicoanálisis, que es ese campo inaugural, ese tiempo inaugural a partir de 1900 donde aparece una nueva ciencia que viene a estudiar el aparato psíquico, en tiempos precientíficos la explicación de los sueños era para los hombres ya una cosa corriente. Es decir, Freud no es el primero que se va a interesar por los sueños. Lo que ellos recordaban al despertar era interpretado como una manifestación benigna u hostil de poderes supraterrenos, demoníacos o divinos. Con el florecimiento de la disciplina intelectual de las ciencias físicas, toda esta significativa mitología se ha transformado en psicología y actualmente son muy pocos entre los hombres cultos los que dudan aún de que los sueños son una función propia del soñante. Las ciencias físicas ya permitieron, antes de Freud, decir el sueño tiene que ver con el soñante. ¿De acuerdo? Es un paso. La ciencia es la progresión de un conocimiento. Es decir, se va transformando el conocimiento que tengo sobre la realidad. Se produce una nueva teoría y modifica la visión que se tenía hasta entonces. Respecto al sueño, las preguntas más importantes es la relativa a la significación de los sueños. ¿Qué significado tiene el acto del soñar? ¿Para qué sirve? ¿Por qué se produce el sueño? ¿Y qué lugar ocupa entre los demás procesos anímicos? Otra pregunta es si pueden ser interpretados. Supongo que ustedes están aquí y dicen Lo sueño, mi sueño. Uy, esta noche he estado soñando un montón de cosas. ¿Eso qué querrá decir? Es más que fastidio porque uno se despierta y se le olvida. Y dices, pero bueno, por favor, con lo bonito que era. En la literatura psicoanalítica Freud recuerda que no es la concepción médica del sueño sino la popular, la más cercana a la verdad. Tales conclusiones sobre los sueños son el resultado de aplicar el método de interpretación psicoanalítica que él había desarrollado con sus pacientes neuróticos. Él atendía en la consulta a pacientes que tenían fobia, que tenían histeria, que tenían obsesiones y con ese método aplicado a los sueños que le contaban esos pacientes permitía interpretar el sentido de esos sueños. Es decir, que es la clínica la que va a permitir ese desarrollo, de ese instrumento que nos va a permitir conocer nuestros procesos. ¿Cuáles son los productos del inconsciente? Los sueños, los síntomas, las inhibiciones, los olvidos, los actos fallidos, esto que usted dice, ¡ay, si cogí la llave de la otra casa en lugar de esta! ¡Ay, si yo iba para el retiro y me fui para Iván de Vargas! Los actos donde usted dice, pero ¿cómo ha pasado esto si yo quería decir lo otro? Hasta el chiste está determinado por un proceso inconsciente. Si no, no sería chiste. Produce la risa solo en aquel sujeto que lo capta psíquicamente. Si no, el chiste, para producir el chiste y para reírme con el chiste, son necesarios unos mecanismos psíquicos donde el productor del chiste y el que recibe el chiste, inconscientemente, digan algo más de lo que se parece decir. Las obsesiones y los delirios, eso que tanto uno se asusta, son tan extraños a la conciencia normal, se dice, ¿por qué tiene esa obsesión? ¿Y por qué a mí me pasa esto? ¿Y por qué yo tengo que ir por esta rayita en lugar? Uno lo hace y dice, si no lo hago me siento mal o pasa tal y esta cosa. Pero yo no sé por qué lo hago, por qué he elegido este síntoma y no cualquier otro. El delirio no tiene... ¿Por qué? ¿Por qué el tipo hace ese delirio y le pasa esa cosa con esa persona que pasaba por ahí? ¿No ha hecho nada? Son tan extraños a la conciencia normal como los sueños a la conciencia despierta, para la cual permanecen igualmente desconocidos los orígenes respectivos de ambas clases de fenómenos. El método va a utilizar algo que vamos a describir de una manera sencilla. Se llama la asociación libre. Tienen que entender, aceptar. Si dije al principio, si somos más podemos ser mejores. También es para incidir en que el individualismo, ese afán de la autoayuda y de poder uno hacer las cosas solo, esa idea de autosuficiencia, que no es solo una cuestión de los tiempos actuales. Que uno dice, es que el tiempo actual no. El ser humano, en su necesidad continua de los otros, al mismo tiempo y en la ambivalencia de sus sentimientos, desea poder solo. Y no puede. Repito. Desea poder solo. Y no puede nada. No puedo ni ser yo sola. Si no hay otro que me mira, si no hay otro que me habla, si no hay otro que... Ni existo. Tal dependencia tenemos del otro que nos genera, ¿no? Ese conflicto de querer, ¿no? De querer autodiagnosticarme, autointerpretarme, auto-auto. Bueno, eso no es interpretar. ¿Vale? La asociación libre es un elemento de la técnica psicoanalítica donde está un paciente. Y cuando digo paciente, no digo un enfermo, digo una persona que viene al psicoanalista para psicoanalizarse. Psicoanalizarse es un trabajo, es un proceso, requiere una decisión. A veces uno llega para curarse de algo. Y trabaja y trabaja y produce su deseo de psicoanalizarse. Que es algo más que curarme de lo que me pasa. Que es producir una transformación en mí. Producir un nuevo sujeto, un nuevo yo. Pues asociar libremente es el pedido que el psicoanalista le hace al paciente. Túmbese en el diván, siéntese, ¿no? Me llama a tal hora y me habla. Ahora, ¿qué le digo, doctor? Diga en voz alta aquello que venga a su mente. Asocie libremente. Y le voy a decir qué es. Se le pide al soñante que dirija su atención sobre la idea de referencia. Uno ha contado su sueño. Anoche soñé que pasaba por el parque y de repente una luz caía, aparecía una... ¿Vale? Bueno, usted me cuenta ese sueño. ¿Y qué se le ocurre? Freud decía que él podía ir tomando elementos del soñar como si los fragmentara y le pedía al paciente, al soñante, que vaya asociando fragmentariamente con esos elementos. Y no es para que uno tome esa asociación del paciente como ninguna verdad, sino para que siga asociando. ¿Por qué? Porque normalmente estamos acostumbrados a lo que les decía antes, la razón, a omitir aquellas cosas que nos parecen absurdas, que parece que no tienen relación con la situación, ese sentimiento que uno dice, ay, he visto a Elena y me ha recordado a no sé quién, pero ¿cómo se lo voy a decir? Por favor, eso no puede ser. Ay, hoy me recibió y me miró de una manera y yo me sentí mal, pero eso no lo quiero decir. Bueno, pues son justo esas cosas que uno no dice, que uno no quiere reconocer, que uno no comprende, las que se les pide a la persona. Asocie libremente, diga en voz alta todo lo que se le ocurra. Como si le pudiéramos poner un volumen, un interruptor del volumen y decir, vamos a escuchar los pensamientos que usted tiene. Tranquilo, que no le va a pasar nada. Confíe en mí. Pero justamente eso que uno no considera importante nos va a servir para la interpretación. A veces, el soñante, el paciente, dice que no tiene ninguna ocurrencia, cosa que no es del todo verdadera. Justamente, cuando dice que no se le ha ocurrido algo, se le ha ocurrido algo que se refiere a la persona del psicoanalista. Qué bochorno, ¿cómo le digo esto? Bueno, por favor, justamente, diga lo que se le ocurra. Es imposible que no se le ocurra nada. Y, cuando uno dice una cosa, pues se le va ocurriendo otra. Ay, me acuerdo ahora de esto. Ay, y ahora de esto. Y precisamente, justamente, asociar libremente. Eso que habitualmente estamos acostumbrados a apartar de nuestra conciencia por tomarlas como nimias y carentes de sentido. Perseguimos las ocurrencias que no tenemos en cuenta. Ahí, ¿no? Asumimos que tenemos que ir a hablar de otra manera a como hablamos. No se trata de contar lo que hice en la semana. No se trata de contar lo que acabo de pensar en el camino al psicoanalista. No se... Se trata de dejarme hablar. Dejar que las palabras se digan entre sí. Y ahí el psicoanalista va a poder interpretar. Esto que parece tan sencillo que es una propuesta y que antes les dije que psicoanalizarse requiere de la decisión de la persona que viene a hacerlo, nadie puede ser obligado a ello, es un proceso, es una producción. Uno no viene, el paciente no viene hecho. No viene sabiendo asociar. No viene... Se va aprendiendo. Por eso es, se tiene que producir la relación transferencial entre el paciente y el psicoanalista. Que en cada tratamiento va a llevar su tiempo y va a tener sus complejidades, sus vicisitudes. ¿De acuerdo? Todas las tentativas realizadas hasta el día para solucionar los problemas relativos a los sueños se enlazaban directamente al contenido manifiesto. Ustedes recuerdan también las imágenes y ahora con las técnicas de neuroimagen y tal que quieren como hacer un mapeo del cerebro, ver la actividad rehén durante el sueño, ponen electrodos, hacen escáneres, hacen tal, como para representarse la actividad del soñante, la actividad mental durante el sueño. O tomar el sueño, incluso hay quien te dice apunta al sueño conforme te levantes, que no se te olvide nada. Y usted dirá sí, sí, aquí le traigo un sueño. Yo les voy a decir que ese material no nos interesa. El sueño manifiesto en sí no nos interesa. El soñado. Nos interesa el relato que el paciente hace del sueño. Es decir, esta ciencia toma un nuevo nivel de objetividad. No me quiero meter en la cabeza del paciente para ver qué pasa. No me voy a la casa del paciente para ver qué conflictos tiene con su pareja, con su hijo. Que no me interesa. Recuerden que la primera frase fue inconsciente, conciencia, realidad. Que son cosas diferentes. Que la realidad que ustedes viven es una cosa y su realidad psíquica es otra. Que el psicoanálisis estudia la realidad psíquica. Que no existen ustedes, que la tienen que producir. Que no está en sus palabras, pero se produce a través de las palabras. Y que requiere de ese trabajo, de esa interpretación, de esa producción de algo nuevo. y que hay para que entiendan un poco la interpretación. Tienen que aceptar que la poesía es como la interpretación psicoanalítica. Es decir, que el poema o la poesía, cuando se considera poesía, produce algo nuevo. Algo que no estaba en la realidad. Y si no, no es poesía. Produce una nueva realidad. Que incluso dicen los maestros, dicen, no tiene que ser vivida. Seguramente será para el futuro. Pero produce algo nuevo. Si yo encuentro en el poema aquello que refiere a la vida, no es un poema. Que yo vea al psicoanalista y cuente lo que he hecho en mi vida, eso no es psicoanálisis. Psicoanalizarse es estar dispuesto a decir algo y a reconocer algo en uno que uno no sabía. Porque es nuevo. Que a veces uno tiene temor a ir al psicoanalista y también, bueno, cada día menos, pero también en los países racionalistas donde nos vivimos, donde la práctica del arte o de las disciplinas un poco diferente a las racionalistas está casi perseguida y mal vista cuando esas son las disciplinas más avanzadas porque permiten construir el futuro con ideas pasadas no podemos producir el futuro. Las ideas pasadas ya se han vivido. Cuando venía a la conferencia hoy en el coche venía pensando. Digo, claro, a veces uno va a la consulta a resolver un problema de salud, un problema de pareja, una inquietud y le atendemos y le atendemos lógicamente. Pero no nos damos cuenta de que uno va al psicoanalista a producir los años futuros. Que si ustedes observan y tampoco quiero que hagamos autocrítica, simplemente que nos demos cuenta que somos la vida que tenemos actualmente, la salud, las relaciones amorosas, la situación económica, etcétera, es el producto efecto de los años pasados. Es decir, de cómo hemos vivido, de cómo nos hemos comportado, de lo que hemos aceptado y lo que hemos rechazado. Que no pensemos en la buena o la mala suerte o que nos determina lo social, pero cada uno de nosotros con eso social podría haber hecho otra cosa. Entonces, es interesante que pensaba incidiendo en eso de que psicoanalizarse es la producción de otros grados de salud y que no hace falta estar enfermo para tumbarse en el diván y hablar, es que uno va para poder vivir mejor esos años futuros porque uno no se estropea la vida, el cuerpo, la salud de un día para otro o por cuestiones ajenas a uno. Si Platón decía ya de que el normal se conforma con el sueño y la ciencia física decía que el sueño tiene que ver con el soñante, pues igualmente mi enfermedad tendrá que ver conmigo, mi buen marido o mi mal marido tendrá que ver con mi elección, mi éxito laboral o mi fracaso laboral tendrá que ver conmigo y si no lo piensan así todavía están a años luz que él lo hable lógico y en algún lugar podrán producir ese saber pero pero darnos cuenta de ello es producto efecto de siglos de trabajo filosófico científico y el progreso de la ciencia darnos cuenta de que nuestra determinación o sobredeterminación es la que más influye en nuestra vida ¿de acuerdo? por eso podemos operar para transformarlo y yo a eso le llamaría libertad la libertad no es lo que ustedes piensan la libertad es poder trabajar para modificar las cosas que que te van a ocurrir en la vida la libertad de poder elegir los compromisos que vas a tener la libertad sin compromiso no es libertad es locura ¿vale? el sueño no se produce en libertad el sueño es un trabajo psíquico además no azaroso o no menos complejo que el pensamiento de la vida despierta incluso hay complejos procesos intelectuales que acontecen en el proceso onírico si van a leer a los poetas hay poetas que dicen este sueño ¿no? este poema esta obra esta tal se alumbró en mis sueños el sueño anticipó aquello que en mi vida consciente aturdido por mis inconvenientes morales las ideas los prejuicios hacia lo nuevo no permitían hacer como cuando me voy a dormir desaparece o disminuye el grado de censura moral que se ejerce de mi vida despierta ahí pueden surgir otros procesos otras ideas otras cosas que yo no me había dado cuenta precisamente el trabajo de psicoanalizarse es aprender a escuchar y tener en cuenta mis relaciones y las relaciones con los otros esos otros aspectos que normalmente uno no tiene en cuenta ¿no? ampliar la escucha aceptar los procesos humanos que nos determinan nos permite manejarnos de una manera muy diferente más humana no somos humanos hay que humanizarse no estamos hechos hay que seguir tomando el reto del ser que somos que somos un ser de un alto grado de inteligencia de un alto grado de capacidad que no es que hay una persona brillante que llega a la luna una persona brillante que alumbra un gran poema que todos podríamos serlo pero que requiere un trabajo si no lo hacemos si nos conformamos con la pequeña vida burguesa con la pequeña vida normal con la pequeña amor pues vamos a tener eso ¿de acuerdo? entonces pues el psicoanálisis va a ser el primero que va a tomar el sueño a partir de un diferente punto que no era el sueño manifiesto no me interesa lo que usted traiga escrito de su sueño cuénteme aunque se olvide de cosas aunque la segunda vez que lo cuente se le cambien los elementos ¿no? se llama sueño contado ¿por qué? porque el contenido manifiesto aquello que yo recuerdo haber soñado lo que ¿no? esas imágenes que aparecen en mi recuerdo y que además conforme pasa el día se me van yendo también porque no el sueño no está hecho para que yo me acuerde de él su función era de guardián del reposo y si no tengo un lugar donde poder hablar de mis sueños esos sueños no sirven para para nada pero cuando uno está en análisis y tiene un lugar donde los sueños cobran importancia ahí uno puede hablar de sus sueños y vamos a intentar reconstruir lo que se llama contenido latente es decir aquellas ideas que dieron origen al sueño pero que primero por tratarse de un lenguaje diferente al de la conciencia el pensamiento inconsciente es totalmente diferente al de la conciencia no hay palabras en el pensamiento inconsciente están las representaciones y los afectos que luego para aparecer en la conciencia se separan aparece el afecto en otra idea en otra palabra en otra representación siento angustia cuando veo a Pepito pero es que el que te hacía sentir angustia no era Pepito era otra cosa pero ahí va a haber unos procesos que les voy a hablar ahora que requieren como si pasaran de esa puerta para acá se hubiera un proceso de una frontera donde son necesarias otras condiciones para que usted pueda atravesar esa puerta entonces están las ideas latentes que para ser expresadas en el sueño se tienen que convertir en ese sueño manifiesto que luego tengo pero ahí ha operado una deformación ¿por qué? porque la conciencia no acoge de buen grado el contenido inconsciente porque cuando sea en nuestro desarrollo o que les recomiendo las charlas que vamos a tener lugar un domingo al mes en este caso el próximo domingo sobre la sexualidad que tocará la sexualidad infantil nos van a permitir también entender escuchar un poquito cómo es nuestro proceso de desarrollo afectivo porque si pensamos los sueños si pensamos los procesos psíquicos y no pensamos cómo nos vamos desarrollando efectivamente no se puede entender ¿vale? el concepto de sexualidad es fundamental porque es lo que tiene que ver con la posibilidad de relacionarnos entre los otros recuerden que les dije que un ser humano solo no sirve para nada ocurre que cuando nos encontramos con otros seres humanos se despliega nuestra vida afectiva nuestra vida sexual nuestras versiones nuestras pulsiones nuestras tendencias y eso complejiza las cosas ¿no? porque justo con esta persona me ruborice ¿no? ¿por qué me gusta este chico si no coincide nada conmigo? me pasan cosas que yo no puedo explicar por qué me pasan el sueño no es desatinado ni absurdo ni presupone que una parte de nuestras ideas duerme es un acabado fenómeno psíquico y precisamente una realización de deseos es tan importante el soñar primero porque son guardianes del reposo como tu aparato psíquico sigue funcionando durante la noche pero hay una diferencia importante uno se va a dormir y Freud decía igual que uno se despoja del maquillaje de la peluca de la dentadura se pone el pijama está confortable ¿no? en esa situación casi de útero materno calentito bien ¿no? ya nadie le mira nadie le molesta incluso si estás con alguien que te molesta no puedes dormir si tienes una idea que te molesta no puedes dormir la conciencia desaparece ¿no? no opera en el en el en el sueño la censura disminuye no desaparece disminuye está como hay un guardián que vigila un poquito para que no nos pasemos pero disminuye y eso permita que se produce el sueño y permite que esas tendencias inconscientes que están 24 horas al día en nosotros como el motor del aparato funcionando aprovechen esa disminución de esa censura aprovechen como digamos que baja la guardia para poder salir y expresarse pero ya digo no de cualquier manera porque el funcionamiento tiene sus leyes como todo hasta el aparato ¿no? el proceso terapéutico el proceso psicoanalítico tiene sus leyes ustedes no piensen que psicoanalizarse jauja que es la libertad para todo lo que me dé la gana es un trabajo es una relación tengo que cuidar las condiciones que hacen necesaria esa relación si yo no cumplo con esas condiciones no te va a atender el psicoanalista ¿no? entonces hasta una persona muy trastornada como puede ser un psicótico si asume las condiciones del tratamiento y cumple con ellas nosotros consideramos que es una persona ¿no? con cierto grado de normalidad en tanto hay muchísimas personas o neuróticas que no pueden ni siquiera aceptar ese compromiso con otro ser humano que está además realizando un trabajo que está deteniendo su vida para atenderte ¿vale? entonces la libertad tiene sus leyes y para poder hablar con un psicoanalista también hay condiciones que lo regulan para que mis sueños puedan ser interpretados hay condiciones necesarias para que se desarrolle el método de interpretación las ideas latentes nos resultan comprensibles en cuanto las descubrimos pero el contenido manifiesto eso que yo sueño nos parece absurdo ¿por qué sueño con esta persona que yo no la conozco pero me suena a tal persona o por qué yo estaba de esa manera o por qué yo estaba ¿no? es como un jeroglífico que uno no entiende uno dice los sueños son absurdos ¿no? pasé toda la noche corriendo de la vida para acá que absurdo no entiendo por qué las palabras que se produce ese jeroglífico no carecen de sentido construyen incluso un saber pero hay que saber escucharlo se nos plantea una nueva labor investigar las relaciones de ese contenido manifiesto de ese relato del sueño que yo hago con las ideas latentes y averiguar por qué proceso ¿no? ha tenido lugar esa manifestación ¿cómo? ¿con qué procesos? nosotros tenemos que reconstruir el trabajo imagínense que tenemos el sueño la biblioteca el edificio ese producto pero tenemos que reconstruir ¿no? qué es lo que ha dado origen a esa biblioteca por qué se ha producido y con qué instrumento se ha producido también es muy importante que tengamos en cuenta y ahora les voy a distinguir tres tipos de deseos porque Freud descubre que no es cualquier deseo el que produce el sueño decíamos los sueños son la realización disfrazada de un deseo sexual infantil y reprimido ¿qué quiere decir? que el psicoanálisis estudia eso los procesos psíquicos reprimidos que todo el inconsciente no lo estudia estudia los procesos que tienen que ver con la represión psíquica y los efectos que producen en nosotros la realización no acontece en la realidad como ustedes se dan cuenta tienen ganas de hacer pipí sueñan que van al baño pero a veces hasta uno se ha hecho pipí en la cama creyendo que estaba en el baño se dan cuenta que el sueño realizar no realiza que usted tiene el mismo problema o situación o el deseo cuando se despierta pero la realidad psíquica aparece como realizado una realización alucinatoria porque hay un elemento importante cuando usted está dormido sueña con una chica muy bonita su mujer no le castiga por el sueño primero porque no se entera y segundo porque usted verdaderamente no se ha ido con esa chica es decir que el aparato motor no está al servicio de la vida del durmiente usted no se levanta y se va a comer toda la nevera pero sueña como que se lo come y se lleva al gustazo entonces de esa condición de que el aparato motor está inhibido en el sueño es donde viene también la posibilidad de que encontremos en los sueños el deseo inconsciente de que aproveche ese requisito para poder manifestarse y esa es la realidad psíquica donde se desea no es la realidad material material vamos a hablar de tres clases de deseos los deseos insatisfechos que levante la mano quien no tiene un deseo insatisfecho percibo en la conciencia estos deseos y no los puedo llevar a su cristalización real todos tenemos deseos que queremos pero no es tan fácil realizarlo o si se enterara nuestra pareja nos abandonaría entonces si satisface un deseo se estropea otra cosa hay cosas que no son realizables o cosas que tenemos que esperar para su realización los niños juegan sueñan según este deseo el papá le prohíbe coger las chucherías y sueña por la noche que se atiborra de chucherías justo eso dice esos sueños no son los que motivan el sueño son deseos insatisfechos deseos reprimidos estuvo alguna vez en la conciencia su deseo y fue reprimido puede volver a la conciencia usted puede volver a tener en la conciencia ese deseo que usted reprimió no lo puedo llevar a cabo pero sigue en mí que pesado este deseo deseo reprimido rechazado no lo quiero pero puede aparecer es un deseo pre-consciente que se ha retrocedido hasta la inconsciente pero que no era inconsciente yo me había dado cuenta no, eso no eso no y están los deseos inconscientes reprimidos son deseos que parten del inconsciente que no se pueden hacer conscientes fundamental que entiendan esto quiero conocer mis deseos inconscientes que no se puede no se puede cuando te interpretan el deseo inconsciente primero uno no se da cuenta de qué es y luego uno no lo puede aceptar cuando lo interpreta ya se modifica ¿vale? son de una naturaleza diferente a los deseos conscientes yo puedo decir deseo a ese chico a ver como ha sido muy simpático pues me quiere ir a comer con él lo digo pero el deseo inconsciente no es así no es de ese orden de la conciencia no es deseo yo deseo una casa más grande deseo terminar terminar la carrera eso no son los deseos inconscientes más son deseos inconscientes reprimidos a ver qué son no se pueden hacer conscientes pero sí pueden provocar efectos en mi conciencia ojito los sueños los produce los deseos sexuales y reprimidos los síntomas son producciones efectos de los deseos inconscientes reprimidos sexuales reprimidos las inhibiciones cuando usted está en el examen se ha estudiado toda la materia y no se acuerda de nada deseo inconsciente reprimido se manifiesta en el síntoma usted está haciendo el amor con la gana que tenía de hacer el amor y no va no va la cosa no va mira que mira que deseo inconsciente reprimido que se manifiesta en su incapacidad de ejecutar esa acción se producen su efecto en la conciencia aprovechándose de los deseos reprimidos y de los deseos insatisfechos es como si yo digo a mí no me dejas pasar el deseo sexual inconsciente reprimido la conciencia no quiere saber nada de mí no me acepta pepito fulanito pasas para allá y hacer esto que yo digo utiliza los deseos insatisfechos esas cosas que uno en la vida durante el día yo quería ir a comer a tal sitio y al final no me dejaron no sé qué se quedó esa pequeña insatisfacción ¿vale? eso no puede producir en mí un síntoma neurótico no puede producir en mí una inhibición no puede producir un sueño pero mi deseo inconsciente reprimido puede aprovechar esas circunstancias del día del sueño o de ese día para manifestarse o los deseos reprimidos aquellas cosas que yo rechazo en mí yo no quiero ser agresivo con esa persona y sin embargo siento mi agresividad y yo la rechazo eso también lo puede tomar el sueño el síntoma el deseo inconsciente reprimido lo puede tomar como ¿no? como esos elementos que tiro al frente pero yo estoy escondido detrás ¿de acuerdo? no es verosímil que un deseo insatisfecho pueda bastar para provocar un sueño es decir todos nosotros estamos aquí presentes como les dije somos sujetos del inconsciente todos si nos preguntáramos diríamos si yo creo que esto me pasa por esto o doctora yo vengo y me pasa tal cosa ¿no? un saber que uno puede haber observado en uno y tener cierta sospecha ¿no? o tengo este deseo por esta persona tengo sospechas o tengo sospecha que ¿no? que mi dificultad para probar se debe a él eso no es la realidad de mi deseo en uno uno dice lo que le pasa pero no directamente no manifiestamente está a nivel latente tenemos que construir ese deseo latente que está manifestándose en nosotros es una claro como toda ciencia nos muestra que sin trabajo la naturaleza la realidad no se modifica en el árbol no está la mesa ¿no? en el sueño no está el deseo inconsciente tengo que ¿no? utilizar unos instrumentos para poder interpretar el deseo inconsciente de tal persona si aplico el método de interpretación todos los sueños tienen sentido pero si aplico el método de interpretación ¿vale? nos paseamos por la ciudad y todas las personas tienen un aparato psíquico pero no todas las personas trabajan para su aparato psíquico es decir que hay personas que trabajan en contra de su aparato psíquico hay personas que lo que quieren es censurar apagar opacar ¿no? no quieren saber nada de su funcionamiento psíquico de sus deseos por eso ¿no? hay quien toma fármacos por eso hay quien toma sustancias por eso hay quien elige una pareja y se queda con ella para toda la vida para no ocuparse nunca más de sus deseos de su amor de sus tendencias es decir que la complejidad de nuestro aparato y que permite que seamos una especie más compleja y superior a las demás especies animales ¿no? está determinada por nuestra sexualidad por nuestro lenguaje por la palabra y por nuestra forma de desear y de que nuestro deseo opera como motor en todas nuestras relaciones pero si no trabajamos para eso no podemos tener la sutileza de eso si yo no trabajo para darme cuenta de cuáles son mis tendencias mis deseos de las cosas que me interesan trabajo para todo lo contrario trabajo para mi conciencia que es la que no quiere saber de esas otras cosas que ¿no? que me llevan a otros caminos diferentes de los que estoy pero esos otros caminos diferentes de los que estoy son aquellos donde se produce el goce la diversión la alegría lo nuevo la poesía la creación que si no trabajo para que el inconsciente pueda surgir como un contenido nuevo en mí trabajo para aquello que en mí niega aquello que es propiamente humano como humano como especie nuestro fin no es nacer ¿no? se acuerdan del anuncio de las cucarachas nace crece se reproduce y muere eso es las cucarachas ¿no? pero en las personas no tenemos ese destino nuestro destino es otro ¿no? para cada uno diferente usted es artista plástico usted es matrona usted cada una construye un destino y trabaja para eso y hace su desarrollo cada uno una vida diferente pero mucho más compleja que la satisfacción de las necesidades básicas ¿de acuerdo? pero si nos salimos del ámbito de la necesidad parece el ámbito de los deseos de esa complejidad donde el deseo busca lo nuevo el deseo no busca lo ya conquistado un camino ya conquistado no le interesa entonces ahí viene esa necesidad siempre de hablar y de que cuando hablamos no no maneja nuestra conciencia hablamos más allá de lo que queremos decir conscientemente por eso hay personas que hasta no pueden hablar o hasta que son agresivas con su silencio porque claro si hablo digo lo que no quiero decir pero es que si callo lo digo que uno no puede no decir ¿de acuerdo? pero a veces pasa como decíamos antes en el sueño no te pueden condenar por haber soñado por un silencio no te pueden condenar no lo has matado pero casi es como si lo hubieras matado es decir simbólicamente uno mata a la otra persona con su silencio es mucho mejor hablar y resolver los conflictos las situaciones la agresividad además uno habla dice se quita el peso de encima y luego si quiere seguir viendo esa persona sigue viendo pero se quita un peso de encima cuando uno no puede hablar está afectado está nervioso ya hay dos labores muy importantes en el sueño que las vamos a tomar como ese proceso de trabajo por el cual de las ideas latentes íbamos a llegar al contenido manifiesto pero que acontecen en toda nuestra vida psíquica y además acontecen en la poesía la metonimia y la metáfora si en la poesía eso no está es una narración pues en el sueño igual está la condensación y el desplazamiento las ideas latentes es decir aquellas ideas que se basan en los deseos sexuales reprimidos son muy amplias dice claro yo tengo este sueño que recuerdo tres frasecitas cuatro pero las ideas latentes eran muchísimas cuando Freud analizaba hay un sueño que se llama el sueño de Irma que lo van a encontrar en la interpretación de los sueños el sueño el relato es así y la interpretación de las páginas y páginas y páginas y páginas porque asociando cada fragmento le llevaba a muchas cadenas de ideas asociativas el sueño ejerce una labor de condensación inmensa la poesía también un buen poema es aquel que en un verso puede condensar cosas muy complejas si lo tengo que explicar ya no me produce ese efecto que me produjo ese verso el sueño igual si aparece todo ya no lo aparece hay personas mezcladas hay palabras mezcladas los neologismos ¿se acuerdan? que de varias palabras se construyen una nueva palabra pero que está se usa con ese fin de la deformación de que yo no entienda muy bien qué quiero decir aparece los ojos de mi mamá la barba de mi papá y yo no sé qué ¿quién es? entonces luego fragmento y dice tiene que ver con mamá tiene que ver con papá tiene que ver con esas tres personas y yo la he unido en una unidad en un rasgo común de todas esas personas la labor de condensación y otra labor muy importante la más importante es la metonimia o el desplazamiento va a ser fundamental que ustedes entiendan esto el desplazamiento quiere decir si antes le dije que las palabras en el inconsciente no estaban unidas a los afectos que se separaban palabras o representaciones o imágenes el desplazamiento lo que va a hacer ese afecto lo que el sujeto siente esa pulsión esa fuerza aparece se enlaza a personas situaciones frases que no tenían nada que ver con ese afecto desplazamiento afectivo que lo vamos a entender con la palabra transferencia antes les dije la relación terapéutica del paciente y el psicoanalista es transferencial ¿por qué? porque el paciente el soñante establece una relación con ese sujeto que no es una relación personal no es una relación de tú a tú que no es una conversación es una relación donde van a operar no van a proyectar en el otro otras otras relaciones que no tienen que ver con el psicoanalista tienen que ver con el paciente pero que aprovecho ese sujeto para poder revivir ¿no? trabajar de nuevo esas relaciones en mí entonces el desplazamiento lo que hago es eso pongo el afecto en ideas en representaciones que nada tenían que ver con el afecto ¿no? con lo que motivó el afecto sentí deseos con mi hermano porque estuve jugando y me excité pero claro si yo si eso aparece en mi sueño surge la angustia porque claro ¿yo cómo voy a tener esos deseos por mi hermano? ¿no? tengo un aparato moral que se ha construido en nosotros para ser sociales hemos tenido que renunciar de una alta forma a nuestras tendencias egoístas infantiles más básicas porque tenemos que hacer un trabajo para poder conseguir nuestros deseos pero ya no se parecen mucho a los deseos primitivos ¿no? yo estaba enamorada de mi mamá y ahora me he tenido que buscar un marido que trabaja en una fábrica y me enamoro de ese marido que no me importaba nada a mí importaba mi mamá pero ahora proyecto en mi marido todas las tendencias afectivas que yo tenía en mi relación con mi mamá entonces de esa complejidad de transferir procesos afectivos en personas con las que no tienen que ver esos procesos afectivos es muy interesante complejo pero interesante para que entendamos también que esas pasiones que vivimos en nuestra vida no tienen que ver exactamente con lo que creemos que tienen que ver que esa gran pasión que yo siento con mi enamorado o mi enamorada no es exactamente con mi enamorado o mi enamorada pero utilizo para poder vivirlo a mi enamorado o mi enamorada que esa bronca que yo me tome con el jefe no es exactamente una bronca con mi jefe porque las verdaderas pasiones no se producen en la conciencia sino que aprovechan la conciencia como escenario pero tienen un origen en procesos afectivos infantiles entonces es la labor de desplazamiento fundamental en el sueño de esas ideas latentes que no se podían mostrar en la conciencia del soñante se desplazan a otras ideas aparentemente nimias ¿de acuerdo? por eso tomaba pues ese deseo insatisfecho del día una experiencia que uno vio o alguna cosa pues que era totalmente nimia para mi por eso justamente lo aprovecho y luego hay la elaboración es decir el proceso secundario donde esas ideas que ya se han unido a afectos que tenían que ver con los deseos sexuales infantiles ahora tengo que darle unas conexiones para que aparezca acá como una historieta ¿de acuerdo? ya es otra elaboración pero dice Freud que ahí ya no nos va a interesar no nos va a interesar como luego yo sueño ¿no? como proyecto en la escena o en imágenes el sueño porque dice que eso es como el preconsciente ¿no? en el inconsciente no hay palabras ¿no? no puedo representar mi deseo es como una fuerza pero no tiene representación la interpretación va a ser la construcción de ese recorrido que tuvieron que hacer las ideas latentes mi deseo inconsciente aquello que por reprimido en mí sigue operando desde mi inconsciente aquello que yo que no desaparece aunque lo hayan reprimido ¿no? que tu mamá te dijo que no podías quedarte con ella en la casa que no podías estar que tenías que irte al colegio ¿no? es decir que nuestro crecimiento ha tenido que ver con desplazarnos despegarnos de esas relaciones intensamente afectivas en nosotros y donde nos hemos constituido como sujetos sexuales nos tenemos que aprender bueno nos tenemos que despegar obligatoriamente de esas relaciones y del efecto que ese ¿no? esa situación de ruptura produce en nosotros tiene efectos duraderos a lo largo de toda nuestra vida y que tenemos que seguir porque además el edipo no es cuando tenía cinco años es cada vez que me encuentro en una situación de tener que separarme de algo en lo cual yo proyecto nuevamente mi tendencia infantil bueno por hoy les dejo a ustedes que hagan alguna pregunta vamos a seguir encontrándonos si tienen ahí el próximo es el 12 de diciembre si no me equivoco y el título es ¿cuáles son las fuentes de los sueños? son todo temáticas relativas a la interpretación para que sigamos conociendo más de ese lenguaje tan rico de los sueños pero sobre todo para darnos cuenta que la vida psíquica es un proceso de trabajo que no están las cosas que todo ha tenido que ver con un trabajo como la salud va a tener que ver con un trabajo en este caso del paciente que a veces el paciente dice es que el que trabajo soy yo usted solo me escucha pero eso se lo explicaré otro día bueno ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta al respecto de lo que hemos conversado aquí? bueno cuando se habló de por ejemplo de un examen que tienes que sí que lo sabes pero se refiere en inhibición a la hora de plasmarlo o a la hora de que tienes ganas de hacer el amor pero sobre todo una inhibición y que detrás de eso hay un deseo de reprimir inconsciente no me comprendí bueno que uno dice bueno sueño con la amiga de mi novia que quiero hacer el amor con ella es una cosa muy normal justamente la amiga de las novias pues uno tiene más deseo que con las personas que pasa por la ¿no? por la proximidad por el deseo que tu novia tiene en sus amigas ¿vale? y uno puede creer que se reprime y no sueña con ella porque se siente un poco mal pero la interpretación no es sobre eso que uno cree solo el deseo es reprimido cuando es incestuoso es decir que el deseo que aparecía reflejado en tu sueño era un deseo incestuoso infantil que ha utilizado ¿no? ese otro personaje para poder manifestarse y que hay censura y represión porque no tiene que ver con esa amiga de tu novia que tiene que ver con que vuelva a mente nuevamente uno vuelve a desear el amor hacia esa figura prohibida ¿no? entonces que esa insistencia de ese deseo prohibido sigue operando en nosotros y claro uno dice ¿por qué no desaparece en nosotros? bueno es que es el motor del aparato es lo que fundó nuestro deseo fue ese encuentro con esa fuerza mayor lo fundó pero si me quedara ahí no sería un humano entonces para humanizarme me tengo que alejar de ese deseo dicen que nosotros hay una tendencia a volver a la primera experiencia de satisfacción la primera vez que nos encontramos con el pecho materno y te dio ¿no? el alimento como una situación mítica de deseo dice de la necesidad de la alimentación surge la primera experiencia de deseo ¿no? primera satisfacción que opera como un modelo toda la vida del sujeto va a estar en volver a repetir la sensación que sintió por primera vez y nunca lo vas a conseguir porque ya es ya esa situación se vivió no existe ahora es una ¿no? una situación mítica se llama imagen de percepción ya no está la percepción registrada es una imagen mi tendencia es volver a experimentar nuevamente ese goce todo nuestro motor tiene que ver de esa tendencia a volver a experimentar y producir lo nuevo porque ninguna situación en la vida va a ser como aquella otra vez y ahí está la diferencia entre lo que deseo y lo que se produce y en esa separación está la vida porque si tú consideras el deseo y la experiencia te morirías es decir se acabaría el deseo se acabaría el motor si tú te quedaras con tu mamá no tendrías tu vida y en esa experiencia tener que separarte con tu mamá y encontrar grados de satisfacción ahí opera tu vida recordemos que al principio dijimos realidad material realidad psíquica en la teoría tomamos esos ejemplos cuando decimos complejo de dipo no vamos a buscar al niño acostándose y follándose a la madre perdón con la expresión es una situación mítica es algo teórico es como una fórmula a usted no se le ocurre la fórmula e irla a representar es una fórmula usted tiene que entender 3 partido por 4 por 2 más 1 más no sé qué no la va a buscar en la realidad porque no está sin embargo como aquí hablamos de relaciones usted quiere ir a la realidad a buscarla no tomamos esa experiencia como una experiencia mítica pero si no fue esa fue otra en cada sujeto hubo una experiencia donde por primera vez algo llegó desde el exterior que le impresionó la teta lo que es que no me interesa la realidad me interesa saber que de la insuficiencia del sujeto humano cuando nace desde el exterior se viene y se le da la humanidad y la humanidad parte del deseo inconsciente pero no viene por la experiencia Freud descubre que lo traumático no es como se pensaba no es por la experiencia que viene viene el desarrollo de la enfermedad o de la salud o de la inteligencia no es del orden de la experiencia es más a nivel psíquico dice es que me da me da vergüenza decirlo pero la cantidad de pacientes que me vienen y me hablan decenas de seducción de adultos dice yo no me puedo sorprender como puede ser eso así dice no es que habrá algunos que sean realmente experiencias no situaciones traumáticas pero dice opera para el psiquismo la fantasía como la experiencia es decir basta con que el sujeto lo haya fantaseado deseado para que se produzca el mismo efecto además esa fantasía no la voy a buscar a la infancia la está teniendo ahora ahí que es como como si dijéramos el aparato funciona así en todos nosotros por eso no necesito conocer tu experiencia ya sé cómo es tu vida porque no es tu vida es tu aparato psíquico funciona de esa manera entonces la diferencia entre cada uno de nosotros opera en cómo tú te posicionas frente al complejo de edifico frente como tú regresas a etapas anteriores de tu vida de tu desarrollo libidinal como tú has dicho ahí que lo vamos a ver en en Iván de Vargas en la sexualidad pero hay etapas que nos van constituyendo nuestra infancia y luego van a formar parte de nuestro aparato la etapa oral la etapa anal la etapa fálica hasta producirse esa metamorfosis de la pubertad que nos que nos constituye orgánicamente para poder el desarrollo masculino femenino para poder tener la sexualidad adulta si hay un conflicto en la consulta puede ser un poco no sé si es no centrista o así porque no existe ningún tipo de culturas que no elaboran usted busque en Levi-Strauss estructuras elementales de parentesco es un libro así él es un sociólogo que va a estudiar en las distintas estructuras primitivas incluso en Freud también lo va a encontrar él tomó a Levi-Strauss para darse cuenta que que la estructura social se modifica en distintas las distintas sociedades o tiempos históricos pero que siempre permanece la ley como reguladora ¿no? a veces está prohibida la madre pero otra vez es la prima otra vez es la tía otra vez es decir que siempre hay una estructura donde hay algo que por lo prohibido regula las relaciones entonces Levi-Strauss él describe pues en Papua Nueva Guinea la estructura social era de tal manera la estructura pero que siempre va a haber el mismo acontecimiento que funda lo social pues eso mismo aparece en lo psíquico para que haya un humano tiene que haber un pasaje y si no hay pasaje no hay humano entonces aunque sea un enfermo es un humano y ha operado todo su desarrollo no se ha omitido nada pero hay una regresión a un nivel fálico o anal moral hay regresión pero ya hubo la conquista ya hubo un humano ahora tiene que tratarse de aquella tendencia que tiene a volver a una situación anterior cuando tenemos que ir hacia el futuro ¿cuál es el futuro? nuestra muerte es decir hay una tendencia nosotros a volver a un estado anterior pero hay otra tendencia que nos dice que tenemos que ir hacia el futuro y ahí se construye la vida pues en ese conflicto entre esas tendencias opera la salud o la enfermedad ¿vale? pero lo vamos a seguir entendiendo antes decía que los sueños son los guardianos de reposo y que la materia propia de los sueños está esta para nuestro recordado digamos sin embargo hay personas que dicen que no recuerdan nada de sus sueños aparte de esta condensación que explico muy bien que es normal en los sueños pero depende de algo que una persona recuerde o no recuerde nada de sus sueños ¿hay como las defensas más altas o más bajas? por ejemplo claro la censura está para eso para que ese contenido de las ideas que se puedan aproximar más a lo inconsciente no aparezcan ¿por qué? porque son inmorales son amorales el inconsciente no tiene moral tiene una ética que es la ética del deseo inconsciente no es la ética ¿no? no es la moral que nos regula nuestra moral está determinada por la educación que nos han dado por la sociedad en la que vivimos por los tiempos históricos por los filósofos imperantes ni siquiera uno elige la moral que padece ¿no? uno desconoce la moral que padece pero tiene efectos ¿no? porque hay cosas que si yo reconociera a mí me generarían culpa malestar ¿no? entonces en ese proceso hay palabras frases conocimientos de mí que yo no puedo aceptar por tanto rechazo por eso uno se va transformando en el proceso psicoanalítico porque cuando uno comienza su tratamiento es como si hubiera un montón de cadenas asociativas o frases que aunque uno el primer día que ella viene en la consulta dice lo que le pasa ¿no? el paciente te dice lo que le pasa pero si tú le dijeras lo que le pasa él lo rechazaría porque viene justamente porque rechaza eso que le pasa su problema es eso rechazo mis deseos ¿no? entonces la solución no es decirle cuáles son es ayudarle o bien a transformarlos hacerlos ¿no? asequibles con la vida que tiene transformarlos en otros deseos en otras modalidades o ampliar su tolerancia porque también desear algo no es realizarlo ¿no? todas las personas tenemos ¿no? tendencias que no las llevamos a cabo ¿no? pero tenemos que aceptar hasta podemos convivir en casa con personas que no nos caen del todo bien y sin embargo uno es civilizado y lo acepta pero tiene que tener un grado de tolerancia y generalmente somos intolerantes sobre todo con nosotros mismos y ahí el grado también de la neurosis el neurótico rechaza ¿no? el psicótico crea una nueva realidad pero el neurótico rechaza ¿no? y genera los ¿no? los procesos ¿no? los síntomas o las otras manifestaciones o la negación no, yo no para nada te está diciendo lo que desea pero claro no lo puede reconocer no lo puede poner en su propio proceso vital por tanto es ajeno ¿no? tú dices ¿y por qué el amor para esa persona es satisfactorio y para mí es satisfactorio? bueno pues debe ser algo tuyo no una cosa del amor ¿se puede que una persona más controladora o más racional tenga más facilidad a olvidar sus sueños? todos somos controladores irracionales ¿no? es más esa razón que uno dice también es irracional todos tenemos que hacer un trabajo para para que en nosotros surjan cosas nuevas porque nuestro aparato está hecho todo el tiempo para producir cosas nuevas es más cuando somos niños y nos acercamos ahí a la biblioteca infantil vamos a ver como ellos que no están tan comedidos por la moral o si los padres los dejan de vigilar se permiten combinaciones inverosímiles por eso hay que vigilarlo ¿no? porque algunas de esas combinaciones son peligrosas para su vida pero que ellos tienen una libertad que el adulto ya sea cohibido y en esa limitación de tu libertad también te limitas la creatividad artística la creatividad o el trabajo intelectual el trabajo científico entonces no solo limitas tus tendencias perversas sino que limitas tus tendencias propiamente humanas y las más además dice Freud la satisfacción sexual es maravillosa pero sobre todo la gran satisfacción humana es la intelectual la científica la labor científica es el más grado de satisfacción alcanzable por el hombre por la mujer que echar un polvo no se lo echa pero que que no es mucho sin embargo el trabajo intelectual artístico creativo científico ese produce un goce muchísimo más intenso y duradero que el sexual además el sexual es muy egoísta y el otro es muy altruista además se beneficia no solo tu vida carnal sino por siglos mira Freud seguimos hablando de él entonces el más alto grado de satisfacción es aquel que no solo satisfago mi cuerpo sino mi alma porque el cuerpo es poca cosa es lo animal es un trozo animal que hay en nosotros pero el alma es solo del hombre y de la mujer del humano entonces hay que empezar a alimentar el alma no el cuerpo que así está la gente enferma como está entonces empezar a conocer lo que somos humanos es genial ser humano es un están las tendencias maravillosas y las terribles pero bueno ahí vamos si aprendemos a aceptar que esas dos cosas anidan en uno lo podemos manejar mejor puedo trabajar para las tendencias altruistas en vez de para las egoístas es un trabajo pero cuando rechazo es como si el enemigo opera fuera de mi control ¿no? dice Freud cuando reprimo si lo aparto de mi conciencia pero ahora los efectos de lo reprimido son incontrolables incontrolables ¿no? una mujer reprime sus tendencias sexuales hacia la otra mujer y el otro hombre solo quiero a mi marido bueno los efectos de tu represión psíquica son incontrolables desde cometer actos ilícitos sexuales con otros hombres desde tener una enfermedad neurótica desde inhibirte en el sexo y ahora no poder gozar ni con tu marido son incontrolables la represión es un mecanismo que tiene que ser psíquico pero que no puede ser una solución frente a los deseos porque luego esa energía no la puedo gestionar y cuando no puedo gestionar algo es como tener es como la política en los estados ¿no? y ahora tenemos esa situación también cuando no acepto el camino del diálogo de la negociación vienen los conflictos y sobre todo aquellos conflictos que yo ni siquiera veo pero que operan en otro nivel y los efectos luego son terribles entonces siempre el diálogo la negociación ¿no? los acuerdos permiten la convivencia en todos los campos ¿les parece bien por hoy? la verdad ¡sí pues! Gracias por ver el video.